Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estas De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me anombra su rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Tu fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Que eras una vez Una historia feliz Que ahora es solo un cuento de horror Nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar Si el tiempo no termina Si el tiempo no termina ¡Marlara! ¡Marlara! ¿Quieres por aquí o quieres por atrás? ¡Vamos! ¡Eso! Es momento ahora de conocer la postura de los críticos Adelante con Espinosa Paz Estaba yo con el Jesús en la boca Si con el Jesús en la boca Y lo has hecho muy bonito la verdad Esa es la mujer Esa es la chica poderosa Que es lo que debe de ser Esa voz tan bella que tienes Ese ángel que tienes Esa capacidad vocal que tienes Esa afinación, esos agudos ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eso! 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 Te tengo una buena noticia Yo sé perfectamente que la televisión te causa nervios Te tengo una buena noticia Allá afuera No siempre vas a cantar en la televisión Vas a tener tu espacio, tu escenario Y vas a brillar Diez mil veces más de lo que has brillado esta noche Gracias Espinosa, muchas gracias Lola, adelante por favor ¡Ay! ¡Dios mío! Estoy en una disyuntiva Esta canción me encanta Esta canción me encanta Lo rockera Lo que Bonnie Tyler hacía Era esta voz rockera rasposa Tienes esa voz Eres la rockera Te conozco perfectamente Ahorita se hizo una balada ahí un poco extraña Ok, pero regresó Mar Regresó la Mar que conocí La Mar con el estilo La Mar que puede hacer lo que se le dé la gana con su voz Que puede interpretar Que puede hacer... Que nos puede hacer vibrar y sentir Ay vieja, yo tenía así Dios decía, ay por favor que le salga Que le salga por el amor de Dios Que le salga... de verdad ¡Bravo! ¡Regresaste! ¡Le salió! ¡Le salió! ¡Regresó! Gracias Lola, muchas gracias Arturo, adelante por favor Yo siempre he sido muy... Muy admirador de la gente que... Que toma en serio su responsabilidad Alguien que... Que va a un escenario Y que lo que está haciendo lo hace bien Lo hace pensando Lo hace analizando El hijo de la luna de la semana pasada Fue sublime Mar Porque te conectaste con la canción Y algo muy bonito, lo hiciste diferente Esta canción yo no la había oído en español Entonces sería yo injusto en decir que... Que tendrías que haber cantado como Bonnie Tyler Porque no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes Al contrario, la fuiste construyendo de una manera Tan inteligente Cada una de las estrofas, el coro Y algo que me gustó mucho fue tu manera de sorprender Al momento de dar justo la última nota Y cerrar espectacularmente Yo te quiero decir algo que es muy importante Y creo que te puede ayudar Hoy se acaba la televisión Ya no hay más academia Falta un camino brutal por andar No importa el apoyo de tu familia En el estricto sentido Lo que importa es lo que tú creas en ti misma Y cuanto confíes en tu potencial No dudes Mar Porque tienes un futuro muy brillante Frente a ti Y me daría mucho gusto Verte en los cuernos de la luna Felicidades Gracias Arturo Qué bonita crítica Chiquis adelante por favor Mar Mar La rompiste La rompiste Ibas No, o sea Creciendo más y más en la canción Terminaste espectacular Escuché a Mar Rock Esta rockera Me encantó Que cantaste esta canción En este último concierto No hombre Y un consejo te quiero dar Lo que me encanta de ti Ese día que entré a la casa Vi en tus ojos Tienes un corazón Tan noble Tan hermoso No dejes nunca Que esta carrera Porque puede ser un poco pesada De vez en cuando Nunca dejes que nadie cambie eso Sigue así Así es Sigue así Tú naciste para esto Gracias Chiquis Gracias a los críticos Y Ay, 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 ay Y Si usted quiere Que Mar Lara gane la Academia 2024 Esta grandiosa artista Que semana a semana Tomó las críticas De este panel Para su crecimiento Hasta lograr conmover Al juez de hierro En la semifinal Vote por ella A través de la app De TV Azteca en vivo Mar Lara Gracias, gracias, gracias Gracias ya por todo su apoyo Los amo con todo mi corazón Gracias Mar Toma tu lugar con tus compañeros Estuviste espectacular